Mercado de Pulgas en pleno Outtown de Charlo Wow Supermarket presenta El Flea Market en el Outtown de Charlo arrancó el pasado sábado 16 de julio de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Es el primer mercado de pulgas gratis en Charlo. Justo en estos espacios se ubican los vendedores para ofrecer su mercancía y productos a toda la comunidad de forma temporal. Los vendedores que participaron tuvieron lugares asignados por orden de llegada. Incluso algunos se registraron previamente con la organización Camino a través de un enlace vía online. Destaca que Camino recibiría la petición del concejal de Charlo, Tariq Vokari, para participar y colaborar en la iniciativa. A través de una nota de prensa, el fundador de Camino, Rusty Price, señaló que esta es una oportunidad para la comunidad latina que vio cerrar los espacios del Flea Market en el mes de febrero. Algunos vendedores se mostraron agradecidos a pesar de que insistieron en la necesidad de un espacio permanente. Me encuentro aquí ahorita en el Dundown vendiendo mi mercadería que es coco. Pues por el momento estamos acá gracias al concejal de aquí del North Carolina. Y esperamos, pues ahorita nos han dicho que vamos a estar hasta las 2 de la tarde. Esperamos que esto no sea permanente porque por el momento es permanente. Vamos a estar ahora hasta las 2 de la tarde. Espero que nuestro querido gobernador los pueda ayudar para que quede aquí temporal. Pues ya que nosotros estábamos en la pulga, pues si los movimos porque la pulga se ha cerrado. Por el momento no tenemos mucha información nomás que va a haber una construcción. Y por eso la tienen cerrada, pero por el momento vamos a ver dónde los ponemos después de acá con nuestro coco. Pues estamos esperando en Dios que puedan dejar esta plaza temporal. Me enteré por una amiga, Reina Ruiz, que me dejó saber. Me mandó el email, el forward it over to me. Y entonces me inscribí súper fácil, solamente mi nombre, mi apellido y ya me mandaron la confirmación. Esta mañana llegamos súper fácil. La registración estaba súper cómoda del parqueo también. Y pues ya vine aquí a ponerme a mi puesto, a enseñar lo que son los productos y un poquito de la oportunidad también. ¿Por qué no? Para algunos vendedores era la primera vez que participaban en un mercado popular. Otros tienen la experiencia y desean seguir vendiendo para conseguir el sustento para su familia. Además, ven la ubicación de este flimar que es muy atractiva en pleno corazón de Charlo y no han tenido que pagar nada por estar allí. Hoy día estamos acá en la pulga del Uptown por primera vez mostrando una hermosa exhibición de nuestros productos. Estamos entregando raspaditos, estamos entregando premios. Así que el que se pueda acercar puede obtener acá muchos, muchos de nuestros hermosos productos totalmente gratis con tan solo participar. Totalmente gratis, muy buena organización, todo está muy bien dispuesto, tienen espacio para que los comerciantes nos estacionemos. Creo que está muy bien pensado, una excelente organización. Destaca que el pasado 15 de julio, vía Twitter, el concejal Tarif Escobo Kari habría anunciado que más de 100 vendedores ya se habían inscrito y seguían contando para participar en el mercado de pulgas al aire libre. Nuestro equipo reporteril en el sitio observó la presencia de alrededor de 20 vendedores. Para quienes deseen acercarse el fin de semana a este flea market, el estacionamiento es gratis. Recuerde venir preparado para los cambios del clima y si usted desea saber más de las actualizaciones y continuidad de este flea market en el Uptown, pendiente de nuestras redes sociales. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Wow Supermarket presentó